Ustedes protestantes, lo reto, háganme quedar mal delante de la gente, dame el capítulo y el versículo donde diga que yo soy la iglesia, eso no existe, si existiera, dirá de los protestantes en vez de maldecirme, ahorita me están mentando la madre, pero por qué me mentan la madre, por qué no me dan el capítulo y el versículo, que es lo que yo estoy pidiendo, no es que son bíblicos, que conocen la Biblia, háganme quedar mal, háganme quedar en ridículo, pongan ahí el capítulo y el versículo, que la gente lo lea, tanta gente que me están siguiendo, tengo un millón seiscientos cuarenta mil seguidores, o sea que, me van a hacer quedar ridículo delante del mundo entero, pero eso no existe, y no puede ser que yo sea la iglesia, Pablo, para evitar eso, dice, Colosenses 1, 24, ¿Qué dice Pablo sobre la iglesia? Que yo soy la iglesia, no, yo soy parte de la iglesia, ¿quién le toca? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aficiones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Por su cuerpo, que es la iglesia, y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, es importante, ¿sí o no? Bueno, siga, siga, para que vean que Pablo no dice que él es la iglesia. Sí, siga, siga, siga. Y si él es el ministro de la iglesia, usted no es la iglesia, porque Pablo no fue ministro suyo. Pablo es ministro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y el mismo Pablo va a decir que el cuerpo tiene muchos miembros. Y nosotros somos parte de ese, de esa parte, de ese cuerpo. Está escrito en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Somos parte del cuerpo, un solo miembro, no forma el cuerpo. Escúchenlo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Sí, en el pie. El cuerpo no es un solo miembro. Miembro, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es un solo miembro. Otra vez. Además, el cuerpo. La iglesia que es el cuerpo. No es un solo miembro. Prohibido decir, yo soy la iglesia. Eso es prohibido. La iglesia no es un miembro. Repítelo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué es lo que no entiende? Entonces, vean ustedes, ¿cuál es importante en la iglesia? Columna y base de la verdad. Tiene la llave del reino de los cielos. Es el cuerpo de Cristo, bárbaro. Pero le voy a dar un dato que a mí me emociona. A mí me fascina. Efesios capítulo 5, versículo 23. Me fascina. Efesios 5, 23. ¿Saben por qué me fascina? Por el contenido teológico que hay ahí sobre la iglesia. El contenido teológico, eclesiológico y bíblico que hay ahí, sobre la iglesia. ¿Lo quieren escuchar? Vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa. Que si no estuviera en la Biblia, Reina Valera, no me creerían los protestantes. Y si no me quieren creer, es un problema de ellos. Escuchen. Porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Vuelve a decir que Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, oigan lo que viene. La cual es su cuerpo y él es su salvador. La iglesia es su... Y él, ¿qué es? Salvador de quién? Del cuerpo que es... La iglesia. A ver otra vez. Léalo de nuevo, hermano. La cual es su cuerpo y él es... No, no, de nuevo, de nuevo significa todo así. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Están claros? Cristo es cabeza de la... Y la iglesia es su cuerpo, escuchen. La cual es su cuerpo. Y ahora vean la importancia de la iglesia. Vean. ¿Por qué yo tengo que estar en la iglesia? Veanlo con la lupa, le hago zoom. Para que ustedes lo vean. ¿Por qué yo tengo que estar en la iglesia? No solamente porque es el cuerpo de Cristo. Sí, porque es el cuerpo de Cristo. Y además, ¿por qué? Y él es su salvador. ¿Por qué tengo que estar en la iglesia de Cristo, que es su cuerpo? Él es su salvador. ¿Por qué debo estar en la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo? ¿Por qué él es su salvador? Porque él es el salvador de la iglesia. ¿De cuál iglesia? ¿La de José Mí? ¿La de Carlos Parán? La iglesia de Cristo. Entonces, yo tengo que estar en la iglesia de Cristo, para ser salvo. Porque él es salvador de la iglesia. En la Biblia, usted se queda ahí, hermana. Hecho de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. En la Biblia, protestante, está claro. Que si yo estoy en la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, Él es mi salvador. Los protestantes dicen, Cristo es mi salvador. Declara con tus labios que Cristo es el salvador y será salvo. Que Cristo es el Señor y será salvo. Cristo es el salvador de la iglesia, que es su cuerpo. No de cualquier persona que diga, Cristo es mi salvador, ya estoy salvo. No, Señor. De la iglesia, que es su cuerpo. Y vea usted cómo en los hechos, ¿sabe qué significa hechos? Lo que hicieron los apóstoles. En los hechos de los apóstoles, dice que Dios, para salvar a los hombres, lo va metiendo en la iglesia, que tiene la llave del reino de los... A ver cómo lo dice la reina Valera. Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Respiren profundo. Ahí viene. Relájense. Abran el oído. Ahí viene. Ahí viene. Y el Señor... ¿Quién es el Señor? Dios. Otra vez. Y el Señor... ¿Qué hacía el Señor? Añadía. ¿Qué es añadir? Unir o separar. El Señor... Añadía. Mire el trabajo del Señor. Añadía. Metía. ¿A dónde lo añadía? Cada día... A la iglesia... Añadía. Cada día... A la iglesia... Los que... Habían de ser... Salvos. No lo entienden. No lo ven. Están ciego del alma. Como los protestantes. El Señor... Añadía. ¿Y qué hacen los protestantes? En vez de añadir... Separan. Dividen. Es el trabajo del diablo. El trabajo de Dios es... Meter en la iglesia... Los que se van... A sal... ¿Y qué? ¿Cuál es el trabajo del diablo? Sacar... De la iglesia... A los que se van a... Condenar. ¿Y por qué sacar de la iglesia? Es... Llevarlo a la condenación. Porque la iglesia... Es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza... Que los va a salvar. Al sacarlos... Del cuerpo de Cristo... Que es la iglesia... Es como si usted... Se quitar un brazo... Y lo tirara lejos. O un ojo... Y lo tirara lejos. Muere. Está lejos del cuerpo. Más bien... Tenemos que... Meter a la iglesia... A los que se van a salvar. Ese es mi trabajo. Por eso les digo... Que yo amo a los protestantes... Porque los meto a la iglesia. Les predico... Para que entren a la iglesia... Y se salven. Los amo. Y aquellos que dicen... No... Que los protestantes... Están allá... No los aman. No los quieren... Hacer el trabajo de Cristo. El trabajo de Cristo... Es meterlo... A la... Iglesia... ¿Para qué? Se salven. Porque la iglesia... Tiene las llaves... Y porque la iglesia... Es el cuerpo de Cristo... Y Él es su salva... ¿Lo ven? ¿Lo ven? Y usted, hermanita... Si quiere... Búsqueme allí... Primera de Timoteo... Dos, cuatro... Uy... Sí... Dos, cuatro... Sí... Primera de Timoteo... Dos, cuatro... Entonces... Ustedes verán... Como la Biblia... Viene a decir... Que Dios... Va integrando... A todos los hombres... En la iglesia... Para que sean... Salvos... El trabajo... De los protestantes... Al revés... Sacar la gente... De la iglesia... Para que se condenen... Dígame... No están trabajando... Para el diablo... Para Cristo... Trabajan... Lo que van haciendo... Que se integren... Como Pablo... Los que no están... En la iglesia... Que se metan... A la iglesia... Como Pablo... Y el trabajo... Del diablo... Es que se salgan... De la iglesia... Y ese es el trabajo... De los protestantes... Y viene un católico... A decir... Que es lo mismo... Miren... ¿Cuál es la voluntad de Dios? El cual quiere... Que todos los hombres... Sean salvos... Y vengan al conocimiento... De la verdad... Jesucristo... Iba integrando... A la iglesia... A todos los que iban a ser salvos... Porque la iglesia... Es columna y base de la... Verdad... Porque... Él es el salvador... De la iglesia... Que es su... Cuerpo... Y Dios... ¿Cuál es el deseo de Dios? Oigan... Porque hay un solo Dios... No, niña... Repítelo... El cual quiere... Que todos los hombres... Sean salvos... Que es lo que Dios quiere... Otra vez... El cual quiere... Que es lo que Dios quiere... Otra vez... Que todos los hombres... Que todos los hombres... Salvos... Y quien tiene la llave... Del reino de los cielos... Para ser salvos... La iglesia... Y el Señor... Iba metiendo en la iglesia... Lo que quería que fueran... Salvos... Que todos los hombres... Salven... Y... Tengan el conocimiento... De la verdad... Y para tener el conocimiento... De la verdad... ¿Dónde tienen que estar? En la iglesia... En el Dios vivo... Que es columna... Y base... De la verdad... Porque el Padre Toro... Le predica a los evangélicos... Porque el Padre Toro... Ha descubierto... Que la voluntad de Dios... El querer de Dios... Es que todos los hombres... Se salven... También los protestantes... Y lleguen al conocimiento... De la verdad... Con más razón... Los protestantes... Que están engañados... Deben conocer la verdad... Entonces... Yo no los odio... Yo los amo... Y para que se den cuenta... Que los amo... Aquellos protestantes... Que han pasado por el refugio... Yo tengo un refugio... Allá en la frontera... Donde en la pandemia... Recibieron... Dos mil personas diarias... Dos mil... Se quedaban... Quinientas en la casa... Porque no había más chance... Para que estuvieran... En el piso... Y le dábamos comida... Y salíamos... A darle comida en la calle... A los otros... Mujeres y niños... Lo recibíamos... En la casa... A los otros... Le dábamos comida... Dos mil diarios... Desde que comenzó... Todavía no ha terminado... Gente que está huyendo... De la miseria... Del hambre... En Venezuela... Que ustedes no saben... Porque como ustedes no son de Venezuela... No saben de lo que estoy hablando... Y cada día... Ahorita... Llegan... Cien... Doscientas personas diarias... Que recogemos en la calle... ¿Sabe qué? De esas dos mil personas... Yo me imagino... Que mínimo... Mil eran protestantes... O más de mil... Preguntó a esos protestantes... Que pasaron por el refugio... No les di comida... No les di posada... No les dicen... Necesitaban ropa... O zapato... No se los di... Medicina... No les di... Los traté mal... Al menos le pregunté... Si eran protestantes... Les dije algo... Que lo digan al mundo... Los traté como hermanos... Les di mi mano... Les di mi amor... Mi cariño... Y les sigo dando... El amor y el cariño... De cada doscientos... Que ahora pasan... Ponganle... Que ciento cincuenta... Son... Díganme... No los atiendo... No los atiendo... No los atiendo... Porque los amo... No los odio... Pero quiero... Que todos... Los hombres... Se salven... Y lleguen... Al conocimiento... De la verdad... Y por qué lo quiero... Porque ese... Es el... Querer... Dios... Dios... Dios quiere... Léalo... Todos... Los hombres... Se salven... Segundo... Dios quiere... Que todos los hombres... Tienen... Al conocimiento... De la verdad... Y por qué... Ustedes... Católicos... Comenzando... Por los sacerdotes... Y obispos... Por qué... No le predican... La verdad... A los protestantes... Dios mío... Santo... Que alguien... Me responda... Y me juzgan... Y me condenan... Y me señalan... Porque yo quiero... Que todos los hombres... Se salven... Y lleguen... Al conocimiento... De la verdad... Muchos católicos... Me insultan... Y me dicen... Usted cura... Predicando con la Biblia... Protestante... Por qué... Porque yo quiero... Que todos los hombres... Y lleguen... Al conocimiento... De la verdad... Y yo sé... Que un protestante... Si le predico con la Biblia... Católica... No me va a creer... Pero si le predico... Con la Biblia... Evangélica... Jaque mate... O cree... En la Biblia... Protestante... No pueden decir nada... Entonces... Queridos hermanos... Yo quiero que ustedes... Vean mi corazón... Cuando el Papa... Me nombró... Misionero... De la... De la que... Misericordia... Él nos hizo hincapié... Que teníamos que tener... Misericordia... Con la gente... Y es... Buscar... Que la persona... Tengan siempre... Lo mejor... Ayudarlos... Económicamente... Lo estoy haciendo... En el refugio... Con la caridad... Dándole de comer... Dándole de posada... Dándole que se bañen... La medicina... La ropita... Que podamos... Pero también... Dándole el alimento espiritual... Dándole la verdad... Y la misión... Que el Papa nos dio fue... Van a ir... A predicar... La palabra de Dios... Hasta los... Rincones... Más alejados... De la tierra... Acaso... No estoy cumpliendo... Con lo que me mandó el Papa... Yo no lo estoy haciendo... Por voluntad mía... Por mandato de Dios... Marco 16... Vaya... Prediquen el Evangelio... A toda criatura... Ahí lo dice... Menos a los protestantes... No... A los protestantes... No... Ahí dice... A toda criatura... El que crea... Se salvará... Somos instrumentos de salvación... Dios quiere que todos los hombres... Se salven... Y lleguen al conocimiento... De la verdad... El que se resista a creer... Será condenado... Pero el problema es de ellos... Católicos... Despierten... Me he dado cuenta... Que muchos están haciendo... Apologética... Están estudiando... Les felicito... Me he dado cuenta... Que aquí están muchos... Predicando ya... Ánimo... Están cumpliendo... La voluntad de Dios... ¿Cuál es la voluntad de Dios? Quiere... Que todos los hombres... Se salven... Y lleguen al conocimiento... Eso se llama... Celo... Apostólico... Querer que todas las almas... Los curas... No saben lo que es... Celo apostólico... Escuchen... Cantar... Y no saben dónde... Y dicen... Yo tengo... Celo apostólico... A mi parroquia... No va a llegar... Otro cura... A celebrarme... Un entierro... Un bautizo... Porque yo tengo... Celo apostólico... El celo apostólico... También... Si quiere que bautice... Pero... El estipendio... Para mí... Porque yo tengo... Celo... Que celo apostólico... Cura... Mentira... Usted es un... Judas traidor... Usted no tiene celo apostólico... El celo apostólico... Es... Yo quiero... La salvación... De las almas... Porque los sacerdotes... Y los obispos... No le predican... A los evangélicos... Porque no tienen celo apostólico... Unos que otros tienen... Gracias a Dios... Hay quien los tiene... Pero la mayoría... No tienen celo apostólico... Yo si tengo celo apostólico... Puede decir un obispo... Porque mi Dios... No entra el curador... A predicar la Biblia... Porque yo tengo celo apostólico... Y aquí mando yo... Porque yo soy el obispo... Usted tiene... Abuso de autoridad... No tiene celo apostólico... Abuso de autoridad... Porque cuando Jesús... Le dijeron... Había uno que estaban predicando... En mi nombre... Y se lo prohibimos... Y dijo... Si no están en contra de ustedes... No se lo prohiban... Si no están en contra... A los protestantes... Hay que prohibírselo... Porque ellos están... En contra... Pero a un misionero... Que no está en contra... Porque se lo prohiben... Y hay curas... Que tienen celo apostólico... Y hay un laico... Que quiere predicar... Y se lo prohiben... En mi parroquia... Ahora no va a predicar... ¿Por qué? Porque tengo celo apostólico... Y dice la Biblia... Si está en contra... Prohíbeselo... Pero si no está en contra... No se lo prohiban... Y lo curioso es... Que a ese católico... Que quiere predicar... Se lo prohiben... Y al evangélico... No se lo prohiben... No entiendo... Somos retos... Multiplicos... Divinos... No me da... Como que no sabe... Señor cura... Es que usted no sabe... Que en la iglesia católica... Somos... Cuidadores... De la doctrina... Y de la enseñanza... Claro que sí... Lo sé... Y tenemos que cuidar... Que no cualquier persona... Enseñe cualquier cosa... Sí lo sé... Entonces... Comprende... Por qué... Le prohíbo a un laico... Predicar... No lo comprendo... Porque... Porque puede enseñar... Cosas que no son... Pues para que no enseñe... Cosas que no son... No se lo prohiban... Agárrelo... Y dele... Formación... ¡O no! ¡Fórmenos laicos! ¡Dale formación a los laicos! Oye... Y si usted ve... Que un laico... Dijo una barbaridad... Corrígelo... Llámelo a sola... Dice la Biblia... Y dígale... Mira, mira... Esto no es así... Venga... Venga... Y esté pendiente... Que enseñe al laico... Pero no se lo prohíban... Alabo y bendigo a Dios... Por los diáconos permanentes... Me han dado la buena noticia... Que aquí hay bastantes diáconos permanentes... Señor, gracias por los diáconos permanentes dentro de la iglesia... Porque creo... Que la nueva... El nuevo vigor de la iglesia está en los diáconos permanentes... Porque los curas ya perdieron el celo apostólico... Y se quedaron encerrados en una oficina... Si hay algún cura que me está escuchando, tapen los oídos... Y se quedaron encerrados en la oficina... Y no quieren predicar la palabra de Dios... Y no les importa predicar la verdad y el celo apostólico... Mientras que los diáconos... Sienten el celo apostólico... Y han comenzado... Diáconos... Ánimo, no pierdan el celo apostólico... Vayan... Prediquen el Evangelio a toda criatura... El que crea se salvará... Busquen el querer de Dios... El que quiere que todos los hombres se salven... Y lleguen al conocimiento de la verdad... Ánimo, diáconos... Ánimo... No se queden ustedes... Estancados... Sin predicar el Evangelio de Dios... Sigo... Íbamos en... En Efesios capítulo 5... Versículo... Ahora el versículo 25... Recordamos el 23... Y luego venga para acá... El 25... Cristo es la cabeza... No... Le damos el 23 otra vez... Para que se acuerde... Por... Porque el marido... Es cabeza de la mujer... Así como Cristo... Es cabeza de la iglesia... La cual es su cuerpo... Y él... Es su salvador... Cristo es el salvador de la iglesia... Siga... Así que... Como la iglesia... El 25... El 25... Maridos... Maridos... Amad... A vuestras mujeres... Así como Cristo... Amó a la iglesia... Pregunto... Le quedaron dudas... Le quedaron dudas... Si Cristo ama a la iglesia... Otra vez... Maridos... Amad... A vuestras mujeres... Así como Cristo... Amó... A la iglesia... Cuantas iglesias... Tiene Cristo... La amó... A la iglesia... O no la amó... Si... A ejemplo... De Cristo... Que ama a su esposa... Que es la iglesia... Así... Los maridos... Deben amar a su esposa... A ejemplo... De quien... De Cristo... Que ama... A... La iglesia... Pregunto... Mujeres... Cuantas esposas... Debe tener... Su marido... Porque dice... El marido... A la esposa... Como Cristo... Ama a la iglesia... Como Cristo... Aquí tengo mi comarita... Comarita... cuantas mujeres deben tener su esposo, no lo digan, no lo digan pobre compadre no lo voy a mirar ni para los lados pues así, así, así es así es Cristo con la iglesia, es el esposo y la iglesia es su esposa, una, no más los protestantes piensan que Cristo va a tener muchas iglesias como los maridos pueden tener muchas mujeres no, que Cristo va a tener muchos cuerpos no, es un cuerpo, se imagina una cabeza con muchos cuerpos maridos deben amar a su esposa siguiendo el ejemplo de Cristo que amala entonces como un protestante me dice que la iglesia no es importante y se entregó a sí mismo por ella por ella o por ellas singular o plural por una iglesia se entregó Cristo para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra que oigan los protestantes del mundo entero cuántas iglesias quería Cristo a fin de presentársela a sí mismo una iglesia cuántas iglesias quiere Cristo para él una iglesia ¿de dónde sacan los protestantes que son muchas iglesias? ¿de dónde? ¿qué es lo que no entienden? ¿cuántas iglesias quiere Cristo? una iglesia ¿qué es lo que no entienden? no se trata de entender, se trata de creer creo o no creo le creo al pastor protestante o le creo a Cristo que quiere para sí una iglesia versículo 31 por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne ¿cómo será eso? atención, ¿cómo será eso? grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia los dos son uno solo y si usted no entiende cómo el marido y la mujer son uno solo yo lo digo, dice Pablo con respecto a Cristo y a la iglesia ahí tienen el ejemplo Cristo y la iglesia son uno solo y dicen los protestantes Cristo sí la iglesia no qué error más grande qué error más grande termino voy a terminar y termino como dice San Pablo en Efesios 3.21 usted dónde le da la gloria a Dios le da la gloria a Dios en una secta le da la gloria a Dios en cualquier iglesia porque todas las iglesias son iguales le da la gloria a Dios solamente en su casa a su manera o le da la gloria a Dios en la iglesia qué dice San Pablo Efesios 3.21 a él sin correr hermana a Dios vamos a ver dónde le damos la gloria a él a él a Dios a él sea la gloria a él sea a él sea qué la gloria quién quiere darle la gloria a Dios las cámaras ahí que vamos a filmar para el mundo entero a ver lo vamos a filmar el mundo entero lo está viendo quién quiere darle la gloria a Dios ajá ajá y los que están detrás de las cámaras los que están detrás de las cámaras por allá en Estados Unidos en Guatemala en México en El Salvador en Venezuela en Colombia en cualquier parte del mundo ajá a Dios la gloria vamos a ver lo protestante dice en cualquier secta en cualquier iglesia cada uno a su manera qué dice la biblia en la iglesia a él la gloria otra vez hermana a él sea la gloria en la iglesia donde se le da la gloria a Dios en la iglesia que lo escuchen los protestantes donde se le da la gloria a Dios en la iglesia en la iglesia que lo escuchen los católicos donde se le da la gloria a Dios en la iglesia el día en que ustedes se salgan de la iglesia dejaron de darle la gloria a Dios digo cantibla he dicho caso cerrado no se hable más y hasta cuando hasta cuando se le da la gloria a Dios en la iglesia escúchenlo en Cristo Jesús por todas las edades por todas las edades no dice hasta que vengan los evangélicos no por todas las edades por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos amén amén esto significa a Dios se le da la gloria en la iglesia por todas las edades y todos los tiempos amén he dicho y se tiene que cumplir quieran o no quieren cuando un católico ve esto dice yo no me quiero morir sin darle la gloria a Dios cuando un protestante lee esto y ama la verdad se da cuenta que lo engañaron y se da cuenta que la única manera para estar en la verdad es estar en la iglesia de Cristo que es la iglesia del Dios vivo columna y base de la verdad y en ella se le da la gloria a Dios lo delicado que es salirse de la iglesia y por eso Pablo decía soy un aborto el más pequeño de los apóstoles indigno llamarme apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios no le estaba dando la gloria a Dios se convirtió dejo de ser borracho no dejo de ser un ladrón un asesino un adultero o dejar de bailar pegado o fumar no de que se convirtió Pablo de perseguir a la iglesia y comenzó a darle la gloria a Dios en la iglesia queridos hermanos antes de terminar debo decirle yo hago todo el esfuerzo para evangelizar y lo hago a través de las redes sociales también ustedes deben apoyar como ustedes primero deben buscar padre Luis Toro en YouTube suscribirse si ustedes no se suscriben no están apoyando la evangelización segundo dale me gusta cuando usted le da me gusta le está dando permiso a YouTube para que YouTube se lo mande a otras personas más dale a la campanita cuando usted le da a la campanita cada vez que yo monte un video le llega a usted de primero compártalo con las demás personas usted tiene amigos que son evangélicos ellos a usted le mandan videos tontos usted mándenle videos que le sirvan comience a evangelizarlo atáquenlos atáquenlos todos los días mándenle mándenle que usted no sabe en qué momento ellos van a abrir eso y Dios lo va a convertir usted no lo sabe vamos a trabajar yo hago lo mío haganlo eso le toca a ustedes si ustedes hoy lo que no se han suscrito si ustedes hoy no se suscriben son unos fariseos hipócritas razas de libro se han pulgro blanqueados que dicen sí con la cabeza pero no en la realidad y luego debo decirle a los hermanos que nos siguen las redes sociales también a ustedes que nosotros llevamos la ayuda con los hermanos que van saliendo del país los caminantes allá en la frontera y los pobres dándole comida dándole medicina dándole ropita lo que podamos tenemos varios proyectos donde estamos cultivando cachama para darle comida estamos tratando cultivar gallina para darle huevitos comida sembrando yuca plátano maíz de todo para ayudarlos si ustedes algún día quieren ayudar ustedes un día se gana el quino la lotería y dice ¿cómo quiero yo ayudar? usted simplemente le voy a dar el número de teléfono y usted dice padre ¿en qué cuenta yo le puedo ayudar? yo le puedo dar el número de cuenta usted ayuda cuando Dios toque su corazón si usted cree que Dios no ha tocado su corazón no pasa nada pero si un día usted siente que Dios le dice atesores tesoros en el cielo ayudando al pobre necesitado hágalo hágalo porque está escrito tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste los protestantes no den nada porque ustedes no cumplen eso tuve hambre y me diste comer usted tiene que darle el diámon al pastor vaya dale al pastor dale al pastor que usted supuestamente así va a ser salvo así va a ser salvo pero nosotros católicos vamos a ser salvos tuve hambre me diste tuve sed me diste era forastero me hospedaste estuve enfermo en la cárcel me vestiste cuando cuando lo hiciste con cualquiera de esos conmigo lo hiciste así pensamos los católicos los protestantes la única manera para ser salvos es darle el diámono al pastor ándale déjese robar públicamente sarna con gusto no pica y si pica no mortifica pero si le digo que se está perdiendo el reino de los cielos vamos entonces a darle el número de teléfono no para que me escriban tonterías yo tengo miles y miles de seguidores y si me escriben tonterías me dan ganas de no volver a abrir el mensaje también sepan que me tienen que escribir varias veces por ejemplo el día de hoy llegaron 10.500 mensajes ¿cómo hago yo para estar enseñando aquí y estar revisando el mensaje imposible imposible solamente por whatsapp ahora por el otro telegram ahora por el otro por correo ahora por el otro nada imposible imposible entonces usted escribe y lo manda el mensaje varias veces hasta que yo le responda cuando yo le responda ya lo leyo mientras no lo responda no lo he leído ¿verdad? pero no me escriban esas cadenitas que mandan entonces voy a mandarle padre voy a mandarle como la mosca que andan buscando caca en todas partes así hay católicos que andan por internet buscando la caca ¿qué dice el pastor Julano? el pastor Julano a mí que me importa y entonces padre ahí le mando para que vea este video del pastor a ver ¿qué opina usted de eso? yo no tengo tiempo para eso yo no soy como la mosca que andan buscando la caca yo soy como la abeja que va buscando la miel porque la mosca busca la caca y lleva las patas con un día de caca y donde se para deja eso así no el internet bueno cuando nosotros sabemos hacer hacer como las abejas cuando nos estamos buscando cualquier porquería allí nos daña el teléfono más cincuenta y ocho cuatro catorce siete dos veinticinco ocho veintiuno más cincuenta y ocho cuatro catorce siete dos veinticinco ocho veintiuno más cincuenta y ocho cuatro dieciséis cinco siete siete cero uno nueve cincuenta y ocho cuatro dieciséis cinco siete siete cero uno nueve cincuenta y ocho cuatro dieciséis cinco siete siete cero uno nueve cincuenta vamos a darle gracias a dios por esta oportunidad que nos ha brindado ahorita venimos con preguntas y respuestas ahorita venimos con preguntas si hay algún hermano separado aquí le vamos a dar la oportunidad a él para que haga primero las preguntas si no hay hermano separado le damos a la oportunidad a los católicos vamos a reposar aquí creo que hay fresco hay hamburgues hay pizza hay bueno hay muchas cosas para que ustedes puedan hagamos una pequeña oración dándole gracias a dios señor dios te damos gracias porque nos ha dejado la iglesia para que la verdad llegue a todos los rincones de la tierra ayúdanos a mantenernos en la iglesia e ir integrando a la iglesia todo aquello que tú quieres que sea salvo pues tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad te pedimos por los hermanos separados para que un día se conviertan y vuelva a la única iglesia que fundó Cristo y a ti dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos amén y ¿Vale?